Y por siempre, para siempre, ¡qué amable! ¡Ese te vale! De nuestro amor, que me recuerda, de una canción, la noche aquella, que te entregó a ti, poeta, y sin fin, en mi tristeza. Porque aquella noche pensé que tu amor ya no se haría como antes para mí, pero qué bonita aquella noche, cuando lo que se enamoraba, se despediría de así, era mi pésimo, no te veras, dejaste para siempre, en mi lado, yo jamás te he llorado por tu amor, pero no me llores. Te vi pasar, como una niña, hoy que te vas, amada mía. Porque aquella noche pensé que tu amor ya no sería como antes para mí, pero qué bonita aquella noche, cuando lo que se enamoraba, se despediría de así, era de esperanza cuando yo la vi a dejarse para siempre, en mi lado, yo jamás te había llorado por tu amor, pero sabes llores. Y quiero ver las manos hacia arriba, la gente de Santa Cruz, gracias por venir, muchas gracias. Y esta es la octava feria del Durazno, en Santa Cruz de la Sierra, ¡eh! Cuando creas que tú estás ausente, y te sientas lejos en tu vida, Yo te pido que te vayas lejos, donde no hay tan viejos recuerdos de amor. Aunque siga siendo tu tiempo tuyo, aunque siga siendo tú mi mundo, si he sabido cuánto tiempo amarte, salió olvidarte como lo haces. Y como dice... Yo te juro que rencor no habrá, si un reproche te recordaré. Y si tienes... Yo te juro que rencor no habrá, si un reproche te recordaré. Y si tienes... Y si tienes... Y si tienes... Hace en mi... Los ojos... Te diré... Cariño... Gracias por tu adiós. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y en los teclados... Juan Carlos... ¡Jóvese! No llores, amor, si besé en ti, muéllate otra boca. Ayer te entendí, saliste con él, ahora a mí me toca. Ya... Yo ya me entendí, no tuve rompido con ningún amigo. Y debes saber que Jesús ven y el cielo es testigo. Todo lo aprendí de ti. ¿Cómo quieres que te diga? ¡Sí! Todo lo aprendí de ti. Eso debería saberlo. No sé ni más si te miento, si te hago el cuento, si te soy fiel. Es que todo lo aprendí de ti. Porque tú me enseñas todo. Lo que tú me enseñas en caja. Que no soy el lugar, vuelvo a mi modo. Todo lo aprendí de ti. Me la haces, me la cobro. Todo lo aprendí de ti. Y no sé ni más si me la cobro. No sé ni más si te miento, si te hago el cuento, si te soy fiel. No sé ni más si te hago el cuento, si te soy fiel. Es que todo lo aprendí de ti. Porque tú me enseñas todo. Lo que tú me enseñas en caja. Que no soy a tu lado, vuelvo a mi modo. Todo lo aprendí de ti. Me la haces, me la cobro. Aún recuerdo el día que partí Una mirada triste, yo morí Como una espina amarga Clavada en mi pecho Cargando de ilusiones yo me fui Llegando a vivir promesas para ti Para que yo al volver Te dé todo mi ser Ha pasado el tiempo, ya lo ves Me encuentro solo triste otra vez Solo tengo el recuerdo De esos bellos momentos Se me hace muy difícil regresar Te gano con nostalgia a mi edad Y no tengo más que llorar Para volver a empezar Y como canta Santa Cruz Como quisiera volver A ver mi tierra otra vez Como quisiera volver Solo tu brazo otra vez Aunque no tenga trabajo Trabajo Aunque no tenga un amigo Un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Trabajo Aunque no tenga un amigo Un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Y la palma, la palma sabía 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 Y la palma sabía Y la palma sabía